Hola que tal amigos, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Cerec Bienvenidos a nuestros pronósticos para este 26 de abril año 2022 El día de hoy es una fecha muy especial ya que nuestro hijo Kevin Jesús se encuentra de cumpleaños en Venezuela Desde acá le vamos a enviar las más sinceras felicitaciones de parte de sus hermanos Steven, Melanie, Christian y Dylan Esperamos que lo siga cumpliendo feliz y que tengan una fiesta muy bonita este fin de semana Vamos a pasar a nuestros pronósticos para la NHL y la MLB El día de ayer no tuvimos video, el día domingo dejamos por acá pronósticos para 4 juegos en la NHL Y 4 juegos para la MLB en todos tuvimos acierto Nos fuimos de 4 a 4 en la MLB y de 4 a 4 en la NHL A pesar de eso te voy a recalcar lo siguiente No vayas a cometer el error de incluir todos nuestros pronósticos en un mismo ticket Siempre se los he dicho, hagan combinaciones pequeñas, 2 o 3 máximo Y si pueden jugar uno solo sería lo ideal Así es como se puede conseguir dinero No porque en el video anterior pegamos los 4 de NHL y los 4 de MLB O sea 8 en total Entonces tú hoy vas a agarrar y vas a meter todos los pronósticos en un mismo ticket Porque eso no va a estar ocurriendo en todos los videos Quisiéramos que fuera así, pero no es así Siempre hay que jugar con las sorpresas Siempre se va a presentar una que otra sorpresa Y entonces por eso es un error incluir todos los pronósticos en un mismo ticket Hacer tickets de 8 o 9 pronósticos Eso nunca va a ser el camino al éxito Ok, vamos entonces a nuestro primer pronóstico En la MLB Padre de San Diego estará visitando a Cincinnati Red Que tienen únicamente 3 victorias y tienen 13 derrotas Joel Musgrove será el lanzador por parte de San Diego Y el cartagenero Rayvers San Martín será el inicialista por Cincinnati Red El día 19 de abril se enfrentaron estos dos mismos lanzadores La victoria correspondió para San Diego 6 por 2 Vamos entonces a indicar nuestro primer pick Padre de San Diego a ganar En nuestro segundo pick para la MLB Rocky de Colorado estará visitando a Phillip de Filadelfia Germán Márquez el venezolano será el inicialista por parte de Colorado Y Zach Effing suda al montículo por parte de Filadelfia Estos dos lanzadores se enfrentaron el día 20 de abril La victoria correspondió a Filadelfia 9 por 6 Germán Márquez en 6 inning permitió 4 carreras limpias Y Zach Effing en 5 inning y 2 tercios permitió 8 hit 4 carreras Dos de ellas fueron limpias Nuestro pronóstico para este juego es el over Y en nuestro tercer pick Los Ángeles Doyer Estarán visitando por segunda noche consecutiva a los Arizona Diamondback Tony Gonsoli será el lanzador por parte de los Doyer Una victoria, cero derrotas, efectividad de 0.69 En 13 inning lanzados en la temporada ha permitido únicamente una carrera Zach Davis sube al montículo por parte de Arizona Una victoria, una derrota, efectividad de 5.02 En 14 inning y un tercio ha permitido 13 hit y 8 carreras limpias Sus oponentes están bateando para 245 Nuestro pronóstico para este juego Los Ángeles Doyer a ganar En nuestro siguiente juego Los Cachorros de Chicago estarán visitando a los Bravos de Atlanta Marcos Struman, cero victoria, dos derrotas, efectividad de 8.78 Será el lanzador por parte de Chicago En 13 inning ha permitido 16 hit y 13 carreras limpias Y por parte de Atlanta sube al montículo Max Fred, una victoria, dos derrotas, efectividad de 3.50 En 18 inning ha permitido 7 carreras limpias Nuestro pronóstico para este juego Los Bravos de Atlanta a ganar Y en nuestro siguiente juego Los Astros de Houston estarán visitando a los Rangers de Texas Jake Godori, cero victoria, dos derrotas, efectividad de 9 Será el lanzador por parte de Astros En 9 inning ha permitido 16 hit y 9 carreras limpias Regalando 7 bases por bola Sus oponentes están bateando para 390 Ranger de Texas manda al montículo A Tyler Herr, cero victorias, una derrota, efectividad de 7.59 En 10 inning y dos tercios ha permitido 19 hit y 9 carreras limpias Ha regalado 6 bases por bola Sus oponentes batean para 388 Nuestro pronóstico para este juego El over de 9 carreras Y en el siguiente pick San Francisco, los gigantes de San Francisco Están recibiendo la visita de los Atléticos de Oakland Quienes envían al montículo a Dalton Jefferies Una victoria y dos derrotas, efectividad de 1.17 En 15 inning y un tercio ha permitido únicamente dos carreras limpias Y tiene un week de 0.98 Carlos Rodón será el inicialista por parte de San Francisco Dos victorias, cero derrotas, efectividad de 1.06 En 17 inning ha permitido solo dos carreras limpias Sus oponentes batean para 140 y tiene un week de 0.82 Nuestro pronóstico para este inning El under de 3.5 carreras en 5 inning La baja en 5 inning, 3.5 Y por último en la MLB Los marineros de Seattle estarán visitando a Tampa Bay Race Por parte de Seattle, sube al montículo Logan Gilbert Logan Gilbert, dos victorias, cero derrotas, efectividad de 0.54 En 16 inning y dos tercios ha permitido una carrera limpia Sus oponentes batean para 210 Y tiene un week de 0.84 Por parte de Tampa, sube al montículo Back Whistler Una victoria, cero derrotas, efectividad de 2.45 Ha estado lanzando en rol de relevo En 7 inning y un tercio Ha permitido dos carreras limpias Nuestro pronóstico para este juego Te lo vamos a indicar de dos maneras Ya tú escoges la que mejor sea de a ti El marineros de Seattle más 1.5 O marineros de Seattle a ganar Y pasando a los 3 pronósticos para la NHL Columbus Blue Yankee estará visitando a Tampa Bay Lightning El 4 de Enero, Tampa derrotó a Columbus como visitante 7 por 2 Columbus tiene 4 derrotas en sus últimos 5 juegos Y Tampa tiene 3 victorias de manera consecutiva Nuestros dos pronósticos para este juego Tampa Bay Lightning a ganar en tiempo reglamentario Y el Over 6.5 Arizona Coyotes estará visitando a Minnesota Will Arizona tiene 10 derrotas consecutivas Minnesota tiene 8 victorias en sus últimos 10 juegos Nuestro pronóstico para este juego Minnesota Will con Handicap menos 1.5 A ganar por diferencia de 2 goles Y el Over 6.5 Y por último New York Islander estará visitando a Washington Capital Se han enfrentado 2 veces este año Ambos juegos los ha ganado Washington Capital Islander tiene 5 derrotas consecutivas Y Washington tiene 7 victorias en sus últimos 10 juegos En los juegos entre Islander y Washington El equipo local tiene 7 victorias en los últimos 10 enfrentamientos Nuestro pronóstico para este juego Washington Capital a ganar Bueno, no siendo más pobres el día de hoy Espero que sepan combinar Para que tengan éxito el día de hoy 11 de toroias en las mismas 192 206 238 249 259 279 28 $ 2